Un saludo para Eboleto que está aquí hoy día con nosotros. Gracias hermanos, sigan lo pasando bien y no se desenchufen de Eboleto. Estamos en Praga, Praga, Praga. Camaná, chequeate todo este movimiento acá. Un saludo para Eboleto. ¿Qué tal Praga? ¿Cómo le está pasando? Buenazo, buenazo. Oye, date una vueltita mami ahí. Ahí, ahí. ¿Cuál es tu nombre mami? Kiara. Kiara, ¿cómo le está pasando? Muy, muy chévere, muy chévere. Estamos pasando a la muy chévere con mis amigas y todos en Praga. ¿Qué tal Juergón? ¿Cuál es tu nombre? Carla. ¿Carlita, cómo le está pasando? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal Praga? ¿Chevere o no? Muy, muy chévere. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Quema. Quema de Colombia. Oye, tanta chica bonita. ¿Cómo le estamos pasando, mi amor? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos chicos guapos hay aquí en Praga? Bastante. ¿Cuántos se agarre por verano? Ninguno, ninguno. Ninguno. Hoy día láser, fin de cierre de verano. Lo voy a pensar. Tengo que pensarlo bien, pues. ¡Ey! Esta es Praga, Camaná. De Boleto. Cherele Lopo. Ja, ja. ¿Para el Sur del País de Boleto? ¿Qué tal? ¿Qué tal hay, papi? ¿Sí o no? Pero hay o no hay, los ojos no matan Hay por ahí Muy bien, muy bien, primera vez en Camerá Hay chicas bonitas, sí o no, en Praga Hay un montón de chicas bonitas en Praga Pero enamorada más linda Riquísimas, sí o no Sí, riquísimas todo acá Me encanta el agua en Praga, la cerveza barata Rica, el lugar bonito No te joden para entrar Y además encima te regalan condones, es lo máximo Saludos para el boleto acá de Gustavo En Praga, Camerá ¿Estás rey papi? ¿Estás dando fisiculturismo aquí? Así siempre, haciendo ejercicio, haciendo dieta Contento ¿Estás amiga, todo bien? Sí, todo bien Una bulla, una bulla para acá ¡Gracias! ¡Gracias! Yo bien lo comprendí, pero en Perú aquí sigo ¡Para maritos arriba mi gente! ¡A todo el mundo! ¡Chao! ¡Ven, ven, ven! Amarte como te amo, para mí es nocivo Yo bien lo comprendí, pero en Perú aquí sigo Cerramos el verano con un gran artista Porque él nos ha cantado todas sus canciones Nos enamoró Quema está aquí al lado de nosotros Feliz de estar aquí con ustedes Gracias por la oportunidad de cantar para ustedes Y bueno, una vez más aquí Feliz Y regalándoles mi música Y una vez más, gracias por la oportunidad de cantar La verdad, siempre eso es una alegría enorme, ¿no? Eso es como la razón por la que uno hace música, ¿no? Que la gente se identifique con las canciones, las sienta Ya eso es el regalo más grande que Dios te puede dar, ¿no? Que deseo a morir, y de morir está puro el corazón Que el cuadraduco no se aporta, es verdad De que te espero que no se desear ¿Qué quieres esperar a tu silla de mi vida? De acá continuamos gira de Perú Hay gira Centroamérica Y de pronto Norteamérica Ahora, curiosamente, estamos en el proceso de ya sacar un álbum nuevo Entonces, estamos trabajando y trabajando en ese proceso creativo Que se demora Entonces, pero Hay muy buenas canciones que están llegando para ustedes Así que por favor, espérenlas con cariño Que prontamente vendrán para ustedes todo lo nuevo de Quema Con todo el cariño Para la gente de Boleto Mi nombre es Martín Romo, del grupo Quema Y les mando un abrazo bien grande La gente de la equipa Dios los bendiga Gracias por escuchar mi música Y de Boleto Y si prefieres amarme en sí Si yo te acento sin vida ¿Lo sabes? Serás el socio del misterio que me vuelve a entrar Para ser de ti más cualquier distinto No sé qué No sé cuándo no se lo vi Ya no puedo más ¿Cómo dice? Pudieras si quieres acabar conmigo ¿Por qué? Porque al estar sin ti solo penas consigo Amarte como te amo para el bien tocido